El día de ayer lamentablemente se encontró un cuerpo de una persona de 25 años El cual había sido observado por pescadores que habían estado realizando dicha actividad en el río Dicho cuerpo fue extraído y está en el departamento de La Morgue para las respectivas investigaciones Hasta el momento no tenemos ninguna persona que se haya acercado al reconocimiento de dicho cuerpo Estamos realizando las investigaciones pertinentes para saber las posibles causas que ya nos darán con la necrosia respectiva Ministerio del Interior